La primera tesis sobre la revolución, sobre las revoluciones a partir de la experiencia de la revolución rusa. Toda revolución es una excepcionalidad, pero a la vez es inevitable. Toda revolución es un hecho extraordinario, impredecible, poco frecuente, casi nada frecuente en la historia de los pueblos. Combina de una manera excepcional acontecimientos irrepetibles. Es una somatoria de sucesos que nunca más habrán de reproducirse ni en el lugar ni en otro tiempo. Pero a la vez son hechos inevitables en la historia larga de cada país. Porque más pronto o más tarde, toda sociedad tiene un momento en que las tolerancias morales de los gobernados hacia los gobernantes se rompen. Y el momento en que esas tolerancias morales se rompen, estás ante un hecho revolucionario. En segundo lugar, una revolución es una contingencia, pero planificable. Estoy manejando paradojas. Inicialmente, una revolución es un estallido de casualidades, de numerosas casualidades históricas, imposibles de prever, que se mueven al margen del voluntarismo militante de partidos, de organizaciones o de activistas. Pueden surgir por una intensificación de las carencias, puede surgir por la pérdida de algunos bienes anteriormente poseídos y ahora extraídos, puede surgir por procesos de, o por bloqueo a los procesos de ascenso social o de desclasamiento social. Pueden surgir por crisis políticas. Una tercera cualidad de la revolución es que no es un acto, no es la toma del palacio de invierno, no es el haber ganado una votación electoral, no es una insurrección, no es una guerrilla. Una revolución es un proceso. La revolución es un espacio de tiempo territorializado en los cuales ha de darse, y esa es la primera definición que hago, un desborde, un desborde democrático de la sociedad. Una revolución entonces es una especie de liquefacción de las tolerancias morales hacia los gobernantes es un momento de universalidad de la gente, es un momento en que la gente comienza a preocuparse por los demás. A partir de su problema, de su agravio, la gente comienza a preocuparse por el resto. Una revolución en el fondo, y lo resumía muy bien Irene, es esto, es una forma de democratizar, es una forma de democracia absoluta. Hay revolución cuando hay gente anteriormente apática, anteriormente desinteresada de la vida política de una sociedad, de una región, que le comienza a interesar, se siente compelida, moralmente impulsada a comprender, a participar, a decidir, ya que su voz sea tomada en cuenta. Si una revolución es un hecho democrático por excelencia, es un hecho de participación extraordinaria, masiva de la gente en los asuntos que le interesan. Esa es básicamente una revolución. Entonces una revolución es un intenso campo de lucha político-cultural, en el que en torno a sus conquistas, a sus objetivos planteados y que se van renovando y modificando, se dirige el liderazgo político y moral e intelectual de su conducción. En ese sentido una revolución es una continua renovación cognitiva del sentido común de una sociedad. Pero si bien el hecho cultural es lo central y la revolución rusa, pero toda revolución muestra que es, previamente hay victorias culturales ganadas a la victoria política, siempre ha de ver un momento jacobino, lo resumía y lo explicaba Pablo, en que la política ha de presentarse de forma descarnada, brutal, pura, como correlación de fuerzas, como un hecho material de correlación de fuerzas. Y es que las clases dominantes o los sectores privilegiados pueden perder momentáneamente el control del poder cultural, pero mantienen propiedad de los medios de comunicación y la presencia en el sedimento profundo de las creencias populares. En ese sentido, y esta es la séptima tesis, una revolución es una combinación de momentos gramscianos y de momentos jacobinos, leninistas. Inicialmente lucha cultural, hegemonía cultural, momento de fuerza centralizada, momento jacobino-leninista, nuevamente momento de hegemonía, si solamente te quedas con el momento de hegemonía cultural, gramsciano, irradias, gestionas el sentido común, pero es un sentido común impotente, porque no tiene la capacidad de mando y de organización de la vida política y económica o financiera de un país, mucho menos militar o coercitivo. La revolución, esa es la octava tesis, es pues una paradoja estatal insuperable. Por una parte, la revolución desorganiza y fragmenta el viejo poder. Lo hace democratizando las decisiones públicas. Lo hace mediante la incorporación creciente, masiva, de personas anteriormente no involucradas en la política que ahora se involucran, les interesa, les importa la política. Momento de la democratización. Pero a la vez, si no unificas esos poderes locales en un poder general, no solamente que estás indefenso ante las fuerzas de resistencia, sino que vas a tener problemas con la organización del nuevo orden de la sociedad. Noveno, la revolución es pues una invención práctica de nueva socialidad. Toda revolución estalla por demandas muy prácticas. Pan, tierra, libertad, agua, respeto, reconocimiento. Y es en esa lucha por cosas prácticas que se constituyen y se disuelven sujetos colectivos. No hay ningún sujeto preestablecido en la revolución. Estos se construyen, se forman, se reorganizan en el propio flujo creativo de la revolución. Se construyen nuevas formas organizativas de liberación. Se construyen nuevas formas de organizar la vida económica. Nuevas formas de gestionar la vida política, las cosas de interés común. Nuevas prácticas de afecto y de colaboración. Décimo, toda revolución vista de esta manera es entonces una forma de conquistar tiempo. Tiempo para ampliar los resquicios de organización económica y política que la sociedad civil puede o quiere crear en su ímpetu, en su participación, en su involucramiento práctico. Tiempo para impulsar nuevas olas revolucionarias que amplíen aún más la participación en tu país o en otros países cercanos. Tiempo para crear nuevas personas capaces de asumir directamente y sin intermediación del universal estatal, la unificación de necesidades y de capacidades humanas. Tiempo para impulsar formas de cooperación en la economía, formas de cooperación en la política, formas de afecto cara a cara entre las personas. Tiempo para garantizar estabilidad económica, que dé tiempo para que puedan surgir estas cosas que acabamos de decir. Pareciera ser que toda revolución está condenada al fracaso. Pero, solo en el fracaso, la sociedad y la historia avanza. Solo en el fracaso, los derechos de la gente se amplían. Esta es una tesis muy fuerte. Si una revolución que surge en un país, este proceso amplio de democratización social radicalizado, que pasa de la casa a las calles, a las plazas, de las plazas a las empresas, de las plazas a los parlamentos, de las plazas a los ministerios. Si esto no tiene un correlato de otros procesos simultáneos en otros países, que permitan que el intercambio económico de este país, sus flujos financieros no se tranquen, no se bloqueen, que la adquisición de tecnología no quede impedida, si esto no sucede, una revolución está condenada al fracaso. Y entonces, ahí el tiempo se convierte en el núcleo del hecho revolucionario.